muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos de vuelta al canal de vuelta starfield bueno antes ya tenemos la matis por fin guapa está la nave agua vale nivel 19 creo que tengo algún puntito para meter también y bueno estamos en la granja de no sé quién en la granja del tío tom estamos haciendo la misión de comando subcomando de los free star que nos acompaña a emma guacho digo hola juan qué tal muy buenas como estamos como se llama la chica está bueno estará por aquí para de hola andrea es la que nos acompaña emma wilcox hola emma qué tal todo bien vale guarda esto y nos vamos para allá para allá sí vale es que había habíamos terminado aquí pues sondeando un poquito veo algo allí que es eso esto que es ostia un bicho me cago en mí me ha salido el juego de térmica tío vale buenas tardes los comandos de fristar no tenéis ni idea de la alegría de veros soy la comando en ma wilcox mi subcomando y yo hemos venido a ayudar cuéntanos qué ha pasado que estaba sembrando los campos cuando vi que se acercaban unos hombres parecían soldados con uniforme armas y demás querían comprar la granja ni siquiera preguntaron si estaba en venta su oferta era tan baja que les dije por dónde se la podían meter y lo hicieron que me darían un tiempo para pensármelo por detrás me iba a arrepentir después se fueron si tenía ni idea de volver seguro que no andan muy lejos daremos caza a esa gente como las animales que son has dicho que parecían soldados algún motivo por el que alguien podría querer esta granja cuanto serán cuatro serán eran cuatro pero cuando se fueron les oí hablar como si hubiera más puede que tengan más gente ahí fuera vale si tienen idea de volver seguro que no andan muy lejos detrás de la casa hay unos desfiladeros fueron en esa dirección para ese lugar es peligroso cuestas empinadas senderos estrechos desprendimientos y toda clase de criaturas hostiles si vais a por ellos tened cuidado a otra cosa dijeron que eran los primeros no sé los primeros de que pero será que van a venir más muchas gracias con eso nos basta para encontrar a esos hombres muy bien subcomando ten el arma a punto y no pierdas detalle eso se miran las huellas de las ruedas para así que no estarán intentando camuflar sus huellas vamos a inspeccionar esos desfiladeros esto es muy tranquilo me gusta es un cambio en comparación con aquila y no sé que había una cove los días dónde me está mandando a examinar las huellas que no se ha examinado huellas de botas varios pares parece son recientes bajemos por el desfiladero y a ver si encontramos más que hay unas arañitas y han tenido entretenida meses habría investigado cada rincón y recoveco una enjambre aquí de bichos tú espera 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 quietos todos ah espera ya 222 de físico tío joder con la con la armadura mantis ya está bien que muestra el escáner vamos a usar las balísticas vamos a usar las balísticas porque si no a buscar cobertura no me sube todas las habilidades tío voy a enchufar la luz tío por lo menos una mierda de macho ¿quién queda por ahí tío? ahí en el número 23 ¿no? ¿esta la has sondeado? sí ahora coño hola al matarlo se escanea automático no veo nada tío se escanean automático cuando los matas parece ser tú tienes que escanearlo las güeyas giran a la derecha por el cañón bueno ojo subcomando parece que vamos en la buena dirección vale tío vamos a ver munición por ahí solo 39 tengo que tener alguna de estas voy a cojar esta alguna pistola que sea balística a ver si te lo quedas por lo que se ve una caída no es lo único que te puede matar aquí no es lo único que te puede matar aquí ¿no? ya Tiene 3 barritas Me cago el día Vale, 68 ¿Eso qué es? ¿Montón de criaturas? ¿Eso? ¿Hay que instalar algo aquí? No sé lo que es ¿Esto de aquí qué cojones es, tío? ¿Esto será veneno? No Hierro No veo nada, eh Con la luz puesta y todo, eh Macho Ah, le da al aire, tú Al aire Las que matan ellos ¿Me cuentan o no me cuentan, gente? No sé No lo sé Ah, llevamos 30 Vamos a comprobarlo No sé si le tengo que pegar mínimo un tiro Tío, tío, tío Minas, minas Menos mal La verdad me ha salvado Me ha mantenido en el aire Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, que no nos lian aquí, eh Más por arriba mejor, ¿no? Está amaneciendo ya, ¿no? Vale, desde aquí, tío Hostia, que escupen Hostia, pues si le quito poca a esa Esta, si la mejorásemos Sería muy buena Pero es que sin mejorar, tío Un poquito asquerosa Por lo menos A ver, en normal estarían muertos ya Pero Cuidado, que me caigo No me critico Vamos No podía acabar de otra manera No podía acabar de otra manera A ver Yo he matado Una o dos, nada más, eh Tres Ha marcado aquí Bueno Ya llegaremos a 50 Un día de estos, gente Estoy grabando Fijo que han pasado por aquí Esperemos que no se hayan apostado En las paredes del desfiladero Esperando dispararnos Hola Aquí lo bueno de la verdad Es que pegas un saltito Y recargas en el aire Así Como pegas un salto tan grande, tío Tío, me tengo que hacer el jetpack Como sea, eh Lo necesito en mi vida Mira esto Para cuando conduces y tal Te lo pones ahí En el cuello Está bien salir al aire libre Un rato Ser madre ¿Vas a venderlo o a usarlo? Vamos Hostia, una torreta Cuidado Hostia, la mamá La mamá Ay, que me matan Vuela, vuela Vuela Madre mía ¿Y la torreta? ¿Dónde está la torreta? Octogusanera Aquí está la torreta Y una bella Va Apaga la linternita Ah, esta arma Cuidado, eh Se ha hecho muy buena esta arma Se ha escaneado automáticamente O sea, no tienes que escanear Lo quiero decir Si los matas Se escanea Entran ya dentro del escaneo, tío Ah, pero hostia Este no lo ha escaneado, gente Este había otro por allá atrás La jalamandra La jalamandra Cuidado 38-50 Coño Coño, tú ¿Han peorado Laceraciones? ¿Hay metidos Laceraciones, hijas de puta? ¿Qué han sellado? O cuatro botiquines Solo, eh Se te da bien rastrear ¿Rastreator? ¿Qué han sellado? ¡Yoohoo! cámara de ver ¿cuál es eso? me juego la placa a que es humo de la madera de una fogata enfréntate a los rufianes prepárate no pueden andar muy lejos espero que no nos estén esperando en el otro extremo de esta cueva ese es de Andrea, ¿no? no le estoy dando, tío cago en 10 esto que nos copeta por aquí aquí no bueno, esto es típica el Bethesda es que es el mismo motográfico el que diga que no es el mismo motográfico es que miente o sea ¿cuántas veces no pasa eso? pasaba eso en Skyrim en el 2010, gente se mataba a un bicho y salía volando con los aires o sea, es que quien diga lo contrario miente, tío no pueden andar muy lejos espero que no nos estén esperando es una remodelación o sea, han cogido la base del mismo motográfico la han llamado de otra manera y la han mejorado obvio no van a poner el mismo motor exactamente el mismo pero es la misma base la misma base entonces la misma base va a carrear los mismos bus las mismas historias todo coño, ¿no le doy o qué? rufián bueno, espérate que mal tío, las rocas estas para cubrirse joder cuidado que ha pasado que ha pasado se ha bugueado o algo hostia ¿qué le ha pasado ese, tío? ese se ha bugueado o algo no me jodas algo ha pasado ahí ha aparecido ahí, tío no me jodas vivan las esponjas de balas te cortaré la cabeza no, tío iba a grabar tío joder es que hace mucho daño si jugamos a modo normal no me voy a matar ninguna de las veces pero es que quitan muchísimo aquí es humo de la madera de una fogata están cerca no pueden andar muy lejos espero que no nos estén esperando en el otro extremo de esta cueva ¿qué pedazo de nave tienen ahí, no? hostia, eso es una nave, tío eso me lo tengo que llevar una granadita estaría bien ahora mira, mira ¿dónde mando? preguntito vale hostia del curro joder, mierda del móvil escribe lo que le dé la gana jajaja besos tiene mucho nivel que yo le quería poner esos ¿no? maldito teclado predictivo siempre digo yo maldito teclado predictivo ya tío está el rezo aquí dando dándolo todo voy a grabar hay que matar uno y me cago en su puta madre te vas a cagar cabrón hostia es como me está el desgraciado hijo de puta como me está repartiendo por todos lados tío joder tío voy, me voy que si no me mato otra vez coño me mato joder recarga ya o qué tío se queda a media siempre de la recarga gente cuando corres creo que tiene que ser un perco algo tío no puede ser esto o sea si estoy recargando y corro ya no recarga vale con el japato todavía está vivo el cabrón vamos a vamos a flanquearlo porque si no siempre hay que echar un vistazo que se sabe que encontrarás en los bolsillos si ves algo que merezca la pena no desperdicies la ocasión ha sido peor de lo que esperaba vamos a hablar la escopeta de regreso inusual trabajo completado mi contacto a la entrada a la fábrica que bochorno para hoptech la dejare la ubicación acordada una vez tenga los créditos en mi cuenta si necesitas que me lleve más naves avísame siempre ando buscando trabajo vale esta es la escopeta no esta la quiero probar cadencia 20 cargado de 1 de 9 vale todo es alto espacio al daño estando en el espacio y 15% al daño estando en un planeta menos 15 estando en un planeta y en el espacio donde a que se refiere al espacio o sea en una dentro de una nave o dentro de por ejemplo del astillero nueva galaxia que está en órbita o algo de eso si que refiere no puede ser no pero es un menos 15% el que casi todo va a estar dentro del planeta no me jodas me he pasado eh vamos pasados ahora ahora con Emma Wilcox algo interesante mostrar tabula vamos a ver que hay aquí interesante así es que habían robado la nave de la fábrica de Hope Tech para hacer eso hay que ser muy bueno robando naves parece que alguien le tiene muchas ganas a esa granja por cierto volvamos por allí y dígamosle a la señora Wagoner que de momento está a salvo vale vamos a probar esto un momento ahí está la nave esa eso lo tenemos que mirar guapa guapetona siempre estoy dispuesta a rechel guay en serio o dos o tres venga o cuatro o cientos a ver recursos esto es lo que me ha cabido si hemos acabado vamos a registrar los demás a ver tenemos pocos botiquines gente no me cubro tío grabo ahora y cuando pillo una cama como esta gente a dormir por cierto tenía algo mal no ah no se me ha quitado no esto que es xoti un estimulante todos esto ya no que pasa mucho y esto es una pistolita no de cartucho sin carcasa como que cartucho sin carcasa escopeta realeza épica vale esto es una escopeta antipresión al daño a humanos radiactivos daño reactivo y desmoralizarle al objetivo tío oh yeah es así que lo quiero probar ves a ver cuánto mete esta mete solo dos puntitos menos pero tiene más cadencia todavía y un cargador de 12 hostia buenísima tío buenísima buenísima esa cadencia para la escopeta es muy buena pues nada la coachman retirada la coachman retirada baby ya tenemos oh yeah encima creo que gasta lo mismo no ahora la de cortar pensaba que era una taura de esas esto está liquidado vale alguno más por aquí te estás desahogando habían por lo menos cuatro ¿no? si falta uno no sé dónde está vamos a ver esto hostia pedazo de nave eh cuidado con el bicho este eh como pueda llevármela me cago en 10 no creo ¿verdad? no creo que me deje inaccesible tío hijas de perra que lástima que no se puede hacer llevarte todas las naves creo que eso está no sé si hay una habilidad para esto eh para poder acceder a todas las naves de clase a clase b clase c algo de eso no hace mochilera hostias esto lo de las mochilas propulsoras es esto no jodas hostia pensaba que esto se desbloqueaba en 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 investigación no me toque los huevos ah tío no lo tienes desde el principio del juego no lo he visto después de 40 horas jugando bueno suele pasar estas cosas señor de la nave tal no sé qué sistema a ver si dónde podría estar lo de las naves tío social no creo que esté ¿no? cuestión de puesto que no veo eso creo que no yo creo que eso no está por ningún lado vámonos a ver ahora tenemos propulsión vale tienes que darle al salto y luego le das ole como mola esto ¿no? ah que guay voy a viajar directamente a la nave y ya está hoja aguda tío ¿por qué? ¿por qué no? si es la mantis tío bueno mantis era el personaje ¿no? pero bueno la nave también la llamaban mantis ¿no? o no bueno da igual levantar salir buenas Micaela ¿qué ha pasado? ¿encontrasteis a esos hombres? estaba en el desfiladero como dijiste por desgracia hubo que recurrir a la violencia hemos dado caza y han muerto como perros la primera pues me alegra ver que estáis bien estarían locos o desesperados si han intentado algo contra los comandos de Freestar entonces ¿quiénes eran? ¿y qué querían de mi granja? pues no lo sabemos no han dicho nada tenemos una pista pero es muy pronto para saberlo ¿sabes algo de una nave robada de HopTech? ¿HopTech? ¿los de las naves de carga? lo siento no tengo ni idea todo eso sería la nave de carga ¿no? tenemos una pista pero es muy pronto para saberlo dicen que los comandos siempre cogen al culpable seguro que os las arregláis os lo agradezco mucho no me gustaría que se me recordase como la Wagoner que perdió la granja que lleva tanto tiempo en la familia es nuestro trabajo claro pero os lo agradezco igualmente si sigues teniendo problemas llámanos estamos en el sistema así que no tardaremos mucho en enviar a alguien bueno subcomando volvamos a la roca hay que informar de esto al mariscal 7000 pavos un logo unete a los comandos de freestyle subcomando vale bueno hay que terminar bueno esta es otra misión lo que pasa es que vamos a hacerlas todas porque si me sigue esta tía no hacemos el hilo de misiones ya que estamos aquí no pasé mucho tiempo aquí entre contrabandistas cuando veáis naves que no son la vuestra entrad porque podéis recoger algún botiquín gratis no esta no la estoy usando usando otra equinox así me da cosita venderlo gente el traje está guapo pero es blanco es que pesa 20 kilos gente con 20 kilos meto yo aquí una tienda del primar con 20 kilos ahora me voy a guardar como cuánta mochila dijo a ver valor las que menos valen son estas vale minería mochila nada la vende igualmente ya está más por jugantes es que total ya me da cosa porque como son épicas tío me da cosa deshacerme de ellas tío y ésta tiene una habilidad que es muy buena tiene la resistencia de la energía resistencia física cuanto menos salud tenga pero bueno es el pvp grande gracias por esas pedazos de rai grande de perepín vamos a tener que empezar a vender cosas de estas también porque se lo guardo todo al final no voy a ningún sitio antes ya sabes que vais a pasar por el canal de multi perep vais a pasar genial ahí está dándole cañita ahora al final fantasy 7 remake desde jovita que pasa nos damos a ver esta es una mierda también a es una protege nada esto vendido también te la legendaria dice que no las vendo ni de coña vendido vendida y está inusual profundista esta es inusual es una estrellita solo la bonita está guapa me mola tío está muy guapa la mochila pero fuera tenemos teniendo esto para ti es que así que hacemos peso gente por culo ya están los estas son las pelotillas vale el camaleónico este a ver ah pues está guapa el camaleónico está guapo para el sigilo gente te quedas quieto agachado y tienes como desapareces este lo voy a vender también tío es que me da la haste porque tiene una protección brutal no este no lo vende este lo tenemos que guardar porque es muy bueno pues si hay algún enemigo tocho te pones eso y ya estamos por culo vale cascos minería fuera vamos a ver tenemos esto 54, 46 no se que por valor este 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 estaba muy bien este no está mal ahora lo vendo tío da igual me quedo lo legendario casco espacial por persona no se que este de la tierra me gustaría pues tenerlo por por tener de la tierra nada por culo también de minería estaba bien gente me quedo los 8 tío es que si no tío todas estas mierdas pesan que flipas tío recursos varios la que ha subcomando de freestyle no lo vendas coño esta plaquita no la vendas y esta tendrá algo para mí no tienes toda mi atención vamos Rachel Weiss debería haber más diversidad genética gente decime la verdad a los que acabé de entrar y una enfermedad acabe con todos ellos decime que no se parece a la actriz Rachel Weiss la que sea en las películas de la momia de Brendan Fraser gente claro adelante ha empezado a hacer robots de verdad si puedo llevar un par de cosas armas así que tiene aquí cositas vale pues esto lo puedo vender también lo que pasa es que me he quedado me he quedado este se ha quedado sin pasta para vender dame una no será la alfanje la beowulf y la ah no la alfanje la beowulf y la coda a mano porque esta esta la quiero guardar porque no la tengo la crack en sí y la orión son para vender la race for back ahora mismo que tenemos otra por ahí son para el cuchillo que no lo uso una de esa edad no digo que no muy bien que le da un aire el alfanje que vende esta ya me quedo tieso alfanje la crack novedad bueno luego venderé a otro este comerciante puedo ayudarte con algo hola que puedo hacer por ti mi nave a ver las naves claro mis naves tengo tres la verdad tengo esta que me llevé esta es para hacer para hacer trabajos de cargamento y tal tiene que haber la hostia no te pone aquí lo que cabe esta es la nuestra la que hemos hecho nosotros la que tenemos al principio pero modificada y esta es la que tenemos ahora en esta lo que pasa es que solo caben tres de tripulación pero bueno no da igual momento por aquí creo que había alguna otra tienda por aquí delante a ver a ver a ver que vende usted tengo de todo tiene de todo lo he dicho antes cabrón con avión los oriones la modificada esta el cuchillito y esta está grande estoy usando una grande pero no sé cuál es donde está la que estoy usando gente estoy usando esta en vez de esta estoy usando esa es que esta es épica no pasa que esta parece que me mete mucho mejor si la voy a guardar esta por si acaso gracias amigo espérate que tengo más cosas esta señora todavía tiene cosas aquí un buen equipo a ver armas vale esta es para quedármela para quedármela para quedármela y la drumbeat creo que también para quedármela para almacenarla nosotros trajas espaciales alianza hostia mira este el físico que tiene tío uff que puta bestia esto lo guardaremos el de la vanguardia este para guardarlo y el caza bestias esto no sé si me lo dio a alguien lo guardaremos eso pues ya estaría hasta la próxima de momento vamos bien rachel in the space se cansó de las arenas si no si dices ahora que está jugando al fallout 5 se lo creo la peña si si pero hace falta un cambio de aires ¿no? el toque espacial se podría haber llamado fallout in the space es un verdadero honor porque fallout como siempre el trabajo es duro pero estar aquí es mejor que vivir obrimidos está todo ahí en el yermo ahí ¿no? que está todo desértico y tal pues agradece que hayan pues zonas así ¿no? cojones como subo otra vez han dicho han dicho que ya están trabajando también en fallout 5 pero que se publicará después del del Elder Scrolls 6 o sea que quedan un montón de años para que lo veamos pero que están trabajando en el yam vale gente como hostias subo por favor guíame flechitas por aquí ¿qué pasó en montar a luna? esa llamada que recibimos de la gran que pueden inventar que uno de los búnkers se fue al espacio ¿no? más interesante de lo esperado continuaron la vida en el espacio intentaban expulsar a los waboners de sus tierras al principio intentaron comprarlas pero al no conseguirlo recurrieron a las amenazas nos encaramos con ellos pero por desgracia hubo que recurrir a la violencia no sobrevivieron no quiero enchufar el aire ayudasteis a quien lo necesitaba y volvisteis con vida habéis hecho un buen trabajo ah que rica está el agua fresquita voy a ganar esta salva eso es lo más importante de momento de momento sí pero pueden estar todavía en peligro por eso tenemos que atar algunos cabos que averiguasteis de esos hombres que querían apropiarse de la granja eran duros y estaban bien armados puede que fueran mercenarios si eso es cierto alguien les habrá contratado bueno has averiguado algo que nos indique por qué querían esos hombres la granja y luego han dicho la táctica de no de no nos vamos a currar la a currar la tierra y vamos a decir que está yerma si no Dartaura solo he encontrado esto Dartaura contrataron a alguien para robar una nave de Hoptech las naves de Hoptech que no son precisamente baratas ese alguien nos podrá contar más de los hombres con quienes os topasteis hay algo más se vestían con uniformes de la milicia de Freestar la placa de la unidad era amarillo sobre negro con el número uno tú no luchaste en la guerra colonial pero es que esto es un falado el primero de caballería el sistema de juego quitando el que te puedes desplazar por planetas es un falado o sea lo mismo lo mismo diálogo mismas conversaciones el sistema de presosión ha cambiado un poquito pero nada los compañeros sistema de misiones secundaria el sistema de barrio o sea no sé qué las facciones o sea es que es un puto falado o sea es que no por donde lo mires encontrar al ladrón que contrataron esos hombres es nuestra mejor baza eso sigue sin explicar por qué querían la granja de los wagoner qué pasó en la batalla de Nira podrían esos hombres ser veteranos del primero de caballería fue la guerra colonial a ver espérate eso sigue sin explicar por qué querían la granja de los wagoner ya solo aumenta las incógnitas sería un punto estratégico seguramente el ladrón nos puede ayudar a obtener algunas respuestas aquí el nuevo ladrón la fábrica la fábrica de hope que está en hope town en polvo los comandos tenemos a Nia Kalu allí ella puede presentarte a Ron Hope el presidente de hope quizá él pueda ayudarte a encontrar el juego de CESDA asegúrate de caerle bien está en el consejo de gobierno ayer estoy viendo un rato a reverend y él estaba empecinado que va a salir un truño que es un juego de CESDA que va a salir siempre igual que no sé qué no sé cuánto se estaba quejando de los diálogos de la narrativa que es muy mala la IA muy mala pero dijo dice pero ojo es un juego de Bethesda y que tienen los juegos de Bethesda que son super mega entretenidos tienes mil cosas para hacer dentro del juego y no te vas a aburrir aunque la narrativa sea mala la IA sea mala o tenga bugs o lo que sea es un juego que engancha Skyrim te engancha Fallout 4 te engancha Oblivion te engancha el de Scroll Online te engancha ¿qué me puedes contar sobre Ron Hope? orgulloso verco y listo por muchas cosas que hayan hecho mal en el juego y que no esté a la altura de lo que la gente esperaba porque nos nos vendieron de que de que sí que iba a ser algo superior ¿no? quitando eso gente el juego pues es un juego tío super entretenido al que le vas a echar cientos de horas y no te vas a aburrir bien porque era lo que me faltaba tener al consejo soplándome en la nuca esta es tu tarea ahora subcomando colabora con los demás y si ahora te pones como con el Fallout 4 en temas de construcción aquí si con las bases ya puedes tener bases en diferentes planetas conectarlas tal sí que lo veo que es un poco complicado porque no hay tutoriales pero bueno tú sabes la de construcción que puedes hacer en este juego y luego claro y luego exploración porque te hace falta recursos pues tienes que ir ahí es donde sí que tienes que ir a hacer planetas al estilo no más sky e ir cogiendo recursos todo el rollo vale pero aquí lo bueno es que puedes ir a tu puta bola y hacer misiones y ya está no me he enterado ¿dónde vamos? abajo y luego también lo de las naves también la construcción de naves compra de naves sí que es verdad que las naves es la putada ¿no? del juego porque las naves están muy guapas mola construirlas o comprarlas estar adentro todo el rollo pero luego manejarla la maneja muy poco gente porque prácticamente lo haces todo con viajes rápidos pero bueno luego de vez en cuando pues tienes alguna peleita espacial y poco más es que nos ha llegado una llamada de emergencia pero no podemos enviarlo aunque para si quieres un simulador especial pues para eso no juegas a otro juego ¿no? la verdad es que yo me aburriría yendo con la nave de un sitio de un punto a un punto B sinceramente prefiero el viaje rápido ¿qué quieres que te diga? de vez en cuando una peleita yo prefiero esto que un simulador espacial gente porque tiene que ser de aburrido el copón de hecho tengo Star Citizen gente y no juego pero no juego básicamente porque es súper difícil de jugar parece que la flota Carmen sí está en todos lados y encima el rendimiento es penoso y es el juego más caro de la historia y todavía está en fase alfa bueno a ver viejo rápido ya ya está bien ¿no puedo o qué tío? ¿Hola? tienes créditos a dolor es un ahorrador nato hombre vendiendo y me gasta un dineral me gasta un dineral en la nave me gaste por lo menos 50.000 o 60.000 pavos en la nave la otra esta no hola Kaiser Star Citizen es una inversión para tus nietos sí tío porque hombre cuando salga esperemos que salga el mejor juego de la historia del espacio porque vamos no hace falta ni que vaya a la nave no sé por qué estoy haciendo esto pero bueno ¿veis? pero esto esto es opcional esto lo estoy haciendo ahora es opcional porque yo ahora cojo la misión y viajo directamente esto no tengo que hacer pero bueno de vez en cuando mola vamos al espacio ¿dónde es? todos vaya nombre y todas estas cositas que veo yo que son tío naves y todas esas cosas ah vale coño quiero ver el misión ah por aquí coño mira misión ah está en el mismo planeta gente hostias mierda ah vale santo yo me vuelvo loco en E con este juego de no hacer la mitad de las cosas que me dice mira yo ahora he enganchado esto y de aquí no salgo vamos a tirar a hacernos todas las misiones de freestyle que parece que no son muy largas la cadena hemos acabado la bienvenida a hometown estación de polvo oye no me sale a atracar o que tío no me sale a atracar ah porque tendría que entrar por el lateral o que frena 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 que es aquí es aquí tío se ha buggeado esto está buggeado esto no jodas está buggeado estoy dentro de la estación estoy dentro de la estación y no baja a ver normalmente le das a la A y te sale a atracar pero ahora mismo no sale para de grabao no sale tío saludar aquí en saluda tiratería quiero todo el contenido de la bodega ahora negociemos ¿me puedes contar algo sobre las colonias unidas? ¿has oído algo interesante? dicen que nueva hacienda está interesante ves como sobrevivía la gente allá por el siglo XXII no sé por qué querrías verlo pero bueno tú has preguntado oh vale al final al final al final al final al final al final la nave casco sal de sal de la órbita es ahí gente es aquí es aquí tío tenemos que ir aquí a la nave no sube la nave venía a vale vale y por eso no me deja atracar ostias me cago en todo atraque es por eso y me estaba rayando gente ya hemos atracado la nave perfecto la pintura está intacta para el reloj embarcar hay que tomarse lo que es el con con paciencia el juego la verdad que a mí me pasó al principio veía tanta puta misión que de dios ya estamos madre mía como el fallout o skyrim vuelve el loco y para y 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 ¿Quién a ver es esta? ¿Qué parecía más pequeña la nave? ¿No? ¿Qué hay que reparar? ¿Qué tengo que hacer, tío? Habla con Nia Kalu Yo estoy aquí reparando la nave, ¿no? Vale, pero como... Ah, ¿por aquí? No, por aquí no puedo ¿Y aquí no puedo bajar? ¿A qué? ¿Baja qué? Ah, sí, le tengo que dar a la Y, ¿eh? Si no, no baja, ¿eh? Ah... Ah... Menuda nave, ¿no? Hostia, que tiene aquí a estas celdas y todo Pedazo de nave, ¿no? Lo que hace más una estación espacial que una nave, ¿no? La nave nodriza Para otra cosa de estar Reparo Misión actualizada Pero es que a mí me sigue poniendo que hable con ella Pero en ningún momento me ha dicho que repare la nave Es raro esto, ¿no? Me voy a guardar Lentejas de Red Harvest Cuidado Paquete para traumatismos Molaría que hubiese una revistita O sea, este juego está para echarle... Un montonazo de horas, ¿eh? Hostias Por favor, dime que vienes a echarme una mano Y no a robarme la nave Pues oye, me lo estoy pensando, ¿eh? Eh, sí, subcomando, me llamo Forio Nueva incorporación Enseñar placa Vengo de parte del Malescal Necesito tu ayuda Enseñar placa, bueno, no está mal la nave Pero no, no quiero robarlo Bueno, eh, vengo Necesito de ayuda ¿Tú ayuda? Me parto Porque me duele todo Que si no Seguí a un grupo de forajidos Que se dedicaban a saquear naves comerciales Los muy mamones se me adelantaron Les espanté Pero no es que haya salido ilesa Salta a la vista Que no estoy yo para reparar nada ¿Necesitas atención médica? ¿Qué quieres que hagas? ¿Siguen por la zona de las naves? Necesito atención médica Cuando los analgésicos surtan efecto Estaré bien Ahora la prioridad es la nave Sin ella estoy vendida Ah, ya me he ocupado de eso Gracias Así podré volver a... Nos hemos adelantado, gente Hay que ocuparse de los forajidos y sus naves Tienes razón Estaban bastante cascados No creo que anden lejos Pero si consiguen llegar a su guarida Puede que les pierda la pista para siempre Tenemos que impedírselo Vale, si hay pelea de nave Nos llamamos la mantis Que a ver cómo se porta Voy a mirar dónde se dirigen Y me encargo Se dirigían a Miaza La luna de polvo Buena caza Vale, ve a Miaza ¿Puedo usar tu nave? No, no tengo autorización No sé cómo salir de aquí Por aquí no Ya le he dado cabina Volver a la nave siempre Es un momento satisfactorio Ah, quiero comprobar una cosa ¿Lo tengo todo? Sí, tío Lo tengo todo Se pasó todo Claro Ahora no podría meter nada más Porque tenemos Mil de 420, gente Pero sí que puedo acceder A todo lo que tenía la otra nave Se va pasando todo De una nave a otra Vale, hostia Eso está guay Claro, pero ahora yo no puedo pasar nada Absolutamente nada Porque por ejemplo Yo quiero pasar ahora A ver A ver A ver A ver No sé Este El contenido está lleno Obviamente Como para no estar lleno Vamos para allá Vamos a probar La mantis Hoja aguda ¿Se va a dar? ¿Se va a dar? No Segundito La nave puede despegar Volvemos a estar solos entre las estrellas Como veis ya no está bloqueado A 60 FPS Bueno no lo podéis ver Pero por ejemplo ahora voy a 65 Es que antes estaba bloqueado A 60 se ve con el parche que sacaron Del día 1 Del día 6 Lo arreglar Quitaron eso Es que estaba bloqueado Quien tuviese monitores como yo De más de 165 Hz por ejemplo Miaza Nos han puesto en la diana Vale al lío No veo nada No veo nada Hola Que guapos los misiles de esta Vale Infanto directo al salto Trautacional Vamos Ya tuvimos fallo en el casco Hay que aguantar El enemigo reactivando los escudos Pasaban seres de prender los escudos Matiados a los escudos Sí cabronas Dejame tranquilo Las peleas de naves Es lo peor de este juego Tío O sea Es muy difícil Esto es imposible Cuando hay más de una nave No se puede tío No me jodas tío No me jodas tío Porque cuando hay más de una nave Esto es un horror Esto es un puto horror Gente Si es que mira 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 Es que no le hago daño Tío Salto inoperativo Tú ¿Qué pasa? ¿Qué no le digo? ¿O qué tío? No me seáis cabronas Hostias Que lo en que voy Es que nos hemos cargado A la nave tocha Vale, vale Vale Nos hemos cargado A la nave tocha Tío Epa, epa, epa Bien, 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 bien 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 Bien, 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 bien Bien, 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 bien Joder gallina, me cago en la puta Bueno, y ahora como cojo yo esto Que necesito la mierda esta, gente Las piezas de la nave No me jodas, tío Yo necesito esto Llévatelo a mi inventario Claro, porque es que es la No puedo cogerlo, tío Pues esto es un problema Ahora para coger las piezas de nave, tío Para reparar, eh ¿Qué hago yo con esto ahora? No puedo cambiar la nave ahora aquí No puedo hacer algo, tío Con esto No puedo hacer nada, tío Nada, nada Bueno, por lo menos está pegaduro La nave Estás en espacio del colectivo Freestyle Espera mientras escaneamos tu nave Escaneo completado Permiso para aterrizar Pero tengo que ir Al planeta, ¿no? Aquí a Hop Town Vale, visitamos primero La base espacial esa O veo la base espacial Yo ahora Estación de polvo Es que hay algo ahí Ah, voy a acercarme primero Esta es la que queríamos Vamos a embarcar antes, tío Me parece que no me deja, eh Parece que no nos deja, tío Saludar Con el personal de seguridad De Freestyle Ojo avizor No hay peligro Ah, no, no He sido No, he salvado una nave Estación Vale Pues esta estación No me deja hacer nada Gente Yo creo que estaba Mierda Está mal, tío Se ve que no nos deja todavía Por la misión O alguna movida Hop Town Tomando Mierda A los contrabandistas les gusta usar naves de Hope Tech para parecer transportistas legítimos. Me pregunto qué opinará la empresa. ¿Qué opinará la empresa? Con gratuidad, su presencia. ¡Más cót! ¿Qué? He despedido a Sara, porque si no, vasco no cabía. Almacén pequeño. Robar. Aquí hay de todo. ¡Vamos! ¡Ostia puta, tú! ¡Vamos! dinámicos y todo hostia madre mía a ver robar esto creo que tiene que ser súper mega fácil pero aquí creo que hay recursos bastante valiosos marco dinámico también poli textil no hace falta el vengo ahí marcado por el texto y mía que todo esto lo robo y tú no mires me te robo y ya está cambiamos la nave y ya está por culo buenos días quiero reparar la nave está vale ver mis naves vamos a coger la del cargamento me apetece no sé está este bicharraco ala esto tiene que llevar de kilos que flipas vender qué pasa me alegra poder aliviar tu carga armas dame la kodama ha tenido dos kodamas dejamos una por si la quiero usar esta esta y esta vale trajes espaciales este este y este todos los recursos dámelos ok y ya está ya está ya está si y ahora menuda pedazo de nave tú que bicho eh aquí había algo no vamos a la cabina la 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 de la que pueda salir volando es así el dicho donde está aquí mamá 2000 tiene esto de de masa sabe me cago en dios inventario vamos a ver vale por peso ya está eso la dama de hasta esta no la voy a usar fuera esta no la voy a usar fuera esta no la vamos a usar de momento fuera esta yo creo que voy a usar la otra la guardamos esta no la voy a usar tampoco el ya este sí que lo quería usar la kodama ni la he probado pero una vez de 777 está está muy rápido 170 pero ya cogemos alguna especial la solstice la vieja escuela avión y la sexta vale trajes pues a ver fuera a ver hay que intentar aguantar con lo que tenemos estos son trajes para ir de modo tanque tío porque son pues tías tienen una protección brutal va a ser 20 kilos tío si no voy a llevar esto este el camuflaje es este el camuflaje se me lo guardo el cazabestia guardado vale mochilas tenemos la de la mantis yo creo que estas me las podría guardar con esto tenemos más carga todavía la mochila me la guardo los cascos los recursos no está mal este lo voy a guardar y este este lo guardo vale atuendos a ver esto no lo voy a usar este es ahora la gorra no la gorra no pesa a esto lo guardo a esto lo guardo recursos guardados todos y esto lo venderemos notas espérate peso vale vale perfecto vámonos y con esto podríamos hacer alguna misión de cargamento o alguna historia de esas gente te escucho hombre Sara ha entrado automáticamente a la nave es que aquí en esta nave tiene que venir un montón de gente a ver dotación a ver naves Andrea no está asignada ahora la puedo asignar porque habría ahora Sara la podríamos asignar también el muflismo pero está ya asignada está Sanko está sin asignar cargamento lo de pilotaje todas estas perks que tenemos extras gente eso se me suba a mí o es solo para la nave o como funciona esto no son perks porque tienen geología cargamento certificación de fusil esto se añadiría pilotaje tal no se vale Barret está también dentro Andrea no está pero Andrea tiene sigilo rayos de partículas sistemas de armas de energía y robo hasta la mola el robo gente puedo añadir alguien más no bueno a ver es que ahora podríamos ir a ver si puedo robar eso gente que tienes en comandante requiere de mi ayuda a ver es que esto está lleno de almacenes de estos tío fijaos aquí nos podemos hacer de oro y esto como no es contrabando son cosas robadas pero da igual esto no te van a pillar a ver yo voy a grabar y a ver qué pasa a ver qué le pasa a esta a ver si dice algo hola es que no dice nada gente se calla o si si es que haya gente todo para la saca qué quiere que te diga me cago en dios estamos tonto hay que aprovechar tío pues ya a ver que si me lo llevo todo entero gente me cago en dios esto para la nave y ya la puedo llevar nada más aquí estamos cerca de la cosa esta si me van a pillar ahora oculto ahhh ahhh no mucho peso a esta nave se lo puedo tirar todo el sensor de seguimiento vale a ver si se me ha quedado en otra sección algo traje mochilas todo a ver peso pero esto te da 20 de salud y te da un poquito de capacidad de carga extra por si acaso esto pesa también y de esto de ayuda tenemos que guardar también porque tenemos un montón a ver ayuda a ver por valor por peso esto fuera 500 persuasión a ver como tenemos varios gente guardo uno de caga y además por culo esos también son iguales prácticamente agua con gas de 75 el resto da el daño no 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 esto era bueno creo ahora esto parece un tratamiento es que los tratamientos y que me los tengo que dar todos pero luego mierda no coño ostias cual era tío ahorita coger un par de ellos a sobra vamos ya puedo robar un poco más allí puedo robar más voy a guardar por si acaso en los marcos dinámicos tío me hace falta para todo tío vale a esta nave es un pedazo de propulsores no no puedo entrar aquí ya con esto aquí tiene que haber una vez de carga de inaccesible a mí está la nave de no tenía calo coño ha embarcado aquí también o sea así es la nave gente la que hemos estado ahí arriba pedazo de bicho es enorme tío supongo que ahora es nuestro aparte esta no te va a decir nada porque esta tiene la perk de robo y sigilo así que no creo que diga nada esto tiene que ser como un astillero o algo o almacenes o yo que sé si encima no hay nadie vigilando si esto es la gloria bendita bueno si me hacían falta marcos dinámicos aquí me estoy forrando gente ahora igual cojo todo chaval tenemos que hacer luego almacenaje o sea así lo digo ahora lo diré tranquilo contenedores de textos gente tenemos que hacer en en nuestro puesto o donde sea ahí llevándolo todo allí oculto sigo estando oculto nada bien esto es un puto chollo como me piden ahora yo también quiero estar preparada para cualquier situación y la de la de la no 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 todo para la saca qué cojones ostia mira todo lo que hay aquí tío madre mía tío 500 de peso llevo ya espérate que no me va a caber todo esto roba esto ya bueno es que lo puedo robar también pero 72 crédito no lo robo no me lajo esto ya no no vale esto ya no gente estos son están sin no se pueden robar qué bien hecho está guapo como mola tío está guapísimo eh qué chulada tío qué chulada tío esto es robar para que hay boletes de estilo nene esto para saca me llevo hasta la gorra eso están apagados también para vámonos pues ya estaría para nada me lo dejo todo si apuntáis gente te recuperas veis dónde está mi nave hostia está lejos no voy a viajar no tómate una chufla tío no puedo moverme no sé algo de que te dé resistencia vamos a matar uno de estos ah pero esto es un tratamiento cuidado eh mierda nada da igual que me todas Vale, ya estamos Me llega y todo, eh Solo 23 Lo que me resulta estar es que sean solo 23 recursos Vale, serán 23 cosas distintas Pero hay un montón de cada, ¿no? Sí, 131 Vale ¿Cuánto? Ya casi al límite de la nave Madre mía, tío Escalera Pues ya estaría, gente Ahora el problema es que me tengo que llevar la base Al lado de una zona de aterrizaje Nuestra base principal A una zona de aterrizaje al lado Para que la nave pueda suministrar los recursos ¿Ya grabar? Me registran ahora No quiero oír ni media queja Vale, tú no has visto nada Yo no he visto nada Los Rangers Sí, ¿qué? Hola, tío Hola, tío Tengo una revistita o algo por aquí Porque las cárceles abiertas ¿Qué es el sheriff? ¿Dónde está el sheriff? Desbloquear avanzado Bueno, a ver Como esto sería robar paso de vender Merlis Vámonos Oye, perdona Estoy un poco desesperada ¿Qué te pasa? Hawkton es un crisol de transacciones comerciales Y por lo que sé La mayoría son ilegales Adela Vale, Adela Respira hondo Dime cosas Oh, Dios No parece que las cosas te vean bien De lujo De lujo Cuando me metí a capitana de carga Creí que me esperaban rutas larguísimas y muy aburridas Y ahora estoy a un pelo de que me ejecuten O algo peor Vamos a ver, a ver Aquí queda uno con sus problemas Podría ayudarte, pero no será gratis Tengo créditos y alguna cosa que otra Oh, venga A ver Capitané una tartana llamada Markup Para una empresa de envíos pequeña Empecé hace nada y menos Transportamos carga a granel Productos insulsos como activadores, semillas, minerales ¿Alguna vez te la has cargado haciendo un trabajo corrientón y aburrido? Es una constante en mi vida Si algo me ha salido mal Que va, esas cosas no me pasan nunca Mucha gente usa a las personas que son como nosotros No les importamos Todas las situaciones presentan oportunidades Mucha gente usa a las personas como nosotros Hace una semana habría respondido otra cosa Pero sí, tienes toda la razón Pues me acababan de asignar a la Markup Mi primera entrega, escoria de acero Nada especial En cuanto salgo de neón y me escanean, se arma el pifostio Espacistas, agentes de Freestar, etc. Me ordenan que me detenga, que entregue el contrabando Incluso hubo quien disparó sin preámbulos Salí del sistema Solté la mercancía Y desde entonces estoy a la fuga Tiene que ver eso conmigo Ya estoy llegando a esa parte, perdona Venga, al lío Acaba de llegar un rastreador Y sé que busca una recompensa La mía La cosa es que todo el mundo sabe cuál es mi nave Pero mis datos aún no constan Solo tienen mi apellido Fahim Por eso, si vas al pit stop Te identificas como Fahim Y dices que capitaneabas la Markup Te podrías ocupar tú del rastreador Esto es ilegal, ¿no? ¿Y cómo se supone que voy a tratar con el rastreador? No lo sé No quiero que nadie salga herido Pero tal vez no tengas alternativa A ver, a ver Lo puedo guardar aquí, ¿no? Me convertiré en Fahim Te debo la vida En esta tábula está todo lo que saben de mí Aunque no es mucho Es el que lleva un sombrero de vaquero Ve con pies de plomo Y gracias Bueno, aquí hay mucho contrabando y todas esas cosas Así que La recompensa de la capitana Busca al rastreador que persigue a Fahim Ah, bueno, es un rastreador que la persigue a ella Ahí está, no... Y Andrea parece que no se molesta por nada, tío Es una tía de puta madre No puedes protegerlos Este no es tu sitio Vete a la mierda Mejor defense Best defense Aquí vendéis cositas Vale Hola Hay algunas normas Si hay algún sitio con cierto nivel de ley y orden por aquí Es este Ni se te pase por la cabeza a robar nada Nada de regatear El precio es el que es Y tal vez... Venga, coño Aquí no hay leyes Bueno, prácticamente Si aparece alguien con cuchilladas en las tripas Se encargarán los de seguridad La gente, ¿podremos venir aquí con el contrabando? Puede que hasta se ocupe algún comando No, al entrar me escanearon la nave en la entrada, ¿o no? Una de las cosas que acerca a investigar cada pelea No me acuerdo si me escanearon la nave al entrar aquí Creo que sí Imagino que el servicio al cliente está muy bien valorado No empecé así Me han robado unas cuantas veces Y estafado otras tantas Ahora procuro estar en la cima Y tampoco es que haya otro sitio en esta roca donde comprar armas Tal vez pienses que este sitio es un basurero Pero hay cosas útiles Pasan muchos clientes y siempre tenemos algo para cada cual Vamos a ver qué tienes ¿Qué andas buscando? No sé A ver Armas Qué bonita esta la bridge, tío El regulador Hombre, mira, este es el que yo compré Hace un montón de tiempo Pero era, era normal Este es raro Infringe daño, incendiario, aleatoriamente Mira, láser, munición perforadora Y gatillo sensible Y, bueno, esta es telescópica ya de por sí, ¿no? Se supone, ¿no? 11.000 PAO, vale esta, ¿no? Parece que hay mejores que esta Es de tipo francotirador, quiero decir La XOTI contrabandista Es una drumbeat, pero sin la culata, tío Claro, sin culata Caza, la vieja tierra Tierra Bueno, de todo, ahí hay un poquito, ¿no? Mira Una camisita Una camisita Que corra más fea, tú Vale No me gusta nada Disculpa Oye, la misión de esta tía A ver, mostrar todos los objetivos No me marca lo de la tía esta Por aquí No De no ser por la fábrica Solo habría polvo Ok Y el más mínimo No hace de nada como te encuentras Puedo caminar Puedo caminar, hablar y respirar Sin apenas dolor Así que Ah, es verdad Que nosotros nos fuimos A reventar las naves Y ella Que estaba un poco Chof, ¿no? Pues al final cogió la nave Y ya se vino ella para acá Por eso estaba aquí ya Ella cuando hemos llegado Vale Ni el más mínimo Algo si aún no existieron Ni el más mínimo Así me gusta Y de nada por dejártelos A punto de caramelo Justo a tiempo Acaba de llegar un correo de Aquila El mariscal te envía saludos Además de un informe Sobre tu caso Menuda sorpresa Cuando me enteré De lo de la nave estelar robada Nadie me había dicho Ni pío En fin El señor Hope Nos puede atender cuando quieras Si prefieres tomarte un descanso antes Adelante No Vayamos a ver a Ron Hope ya Su despacho está arriba Está en una reunión Pero le debe de faltar poco Vamos Vale Aquí no creo que haya nada ¿No? O sea Por aquí encima No creo, ¿no? Nunca me han gustado Las naves de Hope Aunque supongo Que no están para eso Buenos días Maxwell ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Por qué no lo van a comprar una nave? Inaya se ocupará de ti Está en esta planta A mi izquierda Vale, tío Si necesitas algo más A ver si tienen naves guapas Hola, Inaya Departamento de ventas Quiero la mejor nave De todo el sistema ¿Ya está la financiación en orden? ¿Eh? Estoy pensando en comprar algo aquí No lo tengo claro Vale, no tengo ninguna factura ¿Qué dices? Un momento Así que vas por tu cuenta, ¿no? Muy bien Bueno, lo que tienes que saber Sobre nuestras naves Es que están diseñadas Para ser fiables Habrá astilleros más sofisticados O que diseñen extravagancias Con HopeTech Tienes la garantía De que tu cargamento Número 300 Llegue de forma segura Y puntual Me gusta como suena Lo de HopeTech Alguien con criterio Tecnología de espanazadora Por así decirlo, ¿no? ¿Que suena de algo? Bueno, ¿qué buscas en el mercado? Vale Me gustaría ver Y modificar mis naves Déjame ver ¿Qué naves tienes a la venta? ¿Tenéis trabajos de reparto por ahí? Si tienes nave propia Siempre andamos buscando A ver, ahí me llevo un bicharraco Los astilleros han negociado Un precio con la autoridad comercial El doble de la tasa de mercado Dime qué estáis buscando Como contratista novel La ley exige Que te informe De que todos los astilleros Ofrecen las mismas condiciones Pero, obviamente Debes tratar con nosotros Dependiendo del tamaño De tu bodega Tal vez tengas que hacer Varios viajes Para completar el pedido Lo que necesitamos es Aluminio Eso tengo un montón Se solicita una gran cantidad 5.000 unidades ¡Uh! ¡Qué barbaridad! Hostia, no, no, no Hay aluminio que me cuesta No, no, no En otro momento Vuelve más tarde Nuestras necesidades Nunca son las mismas Ah, pero la podemos coger, ¿no? Si la cojo Y si un día me pongo Porque tenemos Una extractora, creo, por ahí Pero es que el aluminio Vale para la construcción Para todo, tío Paso Paso Excelente Guau 279.000 pavos Pero fíjate esto Ah, pero esta no tiene láser Se me acaba de caer el mando y todo ¿Qué es esto, tío? ¡Qué burrada de nave, tío? ¿Dónde pone el peso que puede llegar? Ah, capacidad de carga 1965 ¡Qué burrada! Esta sí que tiene láseres, gente ¡Qué burrada de nave, tío! Pero aquí cabe una... ¿Cuánta tripulación? ¿Dónde pone la tripulación, tío? Combustible Casco Capacidad de carga Reactor B 16 16 Distancia Está Escudo Láser Nueva 24 No pone el... No, no sé Esta no es Pues de cara a 4.890, tío Su puta madre, tío Pero qué bicho, ¿eh? Yo creo que es mejor Hacértela tú, tío Te lo van haciendo poco a poco A ver Lo que pasa es que no tienes todas las piezas Nada más empezar a construir naves Lo malo Bueno, esto es enorme, ¿eh? Qué bicho Esta es la nuestra, gente Ah, pues es buena, ¿eh? Porque es... 105.000 La idea, el precio Yo creo que esta está bien A ver Esta, esta, esta Está guay Esta Mola, ¿eh? La práctica ¡Oh! Esta la máscara que hay, ¿no? 6.000 de que vacía, gente Y esta ¿Le hemos dado ya la vuelta? Creo que sí Sí Hay alguna cosa interesante por aquí Pero acá está Es un dineral, ¿eh? A ver Son de aves tochas Hay que decirlo Extraplanetarios Que atrae Pero creo que valdría la pena En cuanto a las piezas Podemos externalizar Contratar los servicios De los saqueadores O algo así Pero esa decisión Les convence a los de los Hay que seguir subiendo Hola, Cosette ¿Qué tal? Vale Elena No dejan de llegarme correos No han cuo Suena, estupendo ¿Me dejas seguir trabajando? Ah, sí Claro Tú manténla en la funda Y todo irá bien Los jugados de Freestyle ¡Al fin! Me alegro de verte Nia Nada más por hoy Birgit Muy bien Aquí tiene la nueva incorporación A los subcomandos Maravilloso Maravilloso Ser comando de Freestyle Es algo muy loable Nos vendrían bien Más como vosotros Habla con Ron Vamos allá ¿Vale? El tiempo es oro Supongo que vuelve a decirlo Pero es un ultraje Que roben una nave Nada más salir de la fábrica Hay que impartir justicia Y cuanto antes He encontrado a su nave robada En Montara Luna Ah, sí Ah, claro Esa es la que hemos visto Que era robada Vale La que no podíamos acceder Que estaba La tenía en los Forágidos Esos Estaba guapo Pero eso no quiere decir Que hayamos acabado Encuentra al ladrón Quiero que le caiga encima Todo el peso de la ley No creo que tenga que recordarte Mi puesto dentro del consejo De gobernadores Sí, señor Hop Cuente conmigo Me importa un carajo Su puesto Va, que va Sí, señor Me alegro De que nos entendamos ¿Por qué muestras Tanta deferencia? ¿Quieres hacer un chiste? ¿O qué? Me ha gustado Venga Dime al menos Que tienes alguna pista Entregaron la nave A un grupo de hombres Que querían hacerse Con una granja Pues claro Un grupo de mercenarios Contrató a un ladrón Para robarle la nave A uno Entró la nave Me es indiferente Lo que pasará Después de que robaran la nave Lo que quiero Es que no vuelva A ocurrir algo así No sé Si seré De mucha ayuda Pero responderé A todo lo que pueda Hasta por ahora ¿Por qué no denuncio Nadie el robo? El ladrón recibió ayuda De dentro ¿Sabe algo al respecto? ¿Qué? Sandeces Aquí seleccionamos A nuestro personal Con sumo cuidado Hope Tech Les exige Lo máximo A sus empleados Sin embargo Puedo encargarle A Cosette Una revisión exhaustiva Del personal Esa es la que hemos visto Ya abajo Seguro que Si hallamos pruebas De que alguno De nuestros empleados Fue cómplice Te diré Tenía algo de especial La nave robada Carguero normal Aunque eso no le quita valor Si tío No te quepa duda Mis naves duran el doble Que las de Stroud Y Clun Ya está Muy bien Ten esto muy claro Subcomando En esta ciudad Hay muchos hombres Mujeres y niños Que dependen de Hope Tech Para vivir Con mis puestos de trabajo Pueden llevarse comida A la boca Y dormir bajo un techo Y esa responsabilidad No me la tomo A la ligera Si se destapa Lo del robo Perderé la confianza De mis inversores Y mis trabajadores Pagarán el precio Si se preocupa por Los trabajadores Está bien Si preguntáramos por Hope Town Seguro que conseguiríamos Algo de información Puede que alguien Haya visto al ladrón Y pueda identificar Lo he pensado Pero al final Me parecía Un tanto arriesgado Por eso He decidido Encomendarme A los comandos De Freestar Puede contar Con mi discreción Me alegra Que nos entendamos También Siento interrumpirle Señor Hope Pero tenemos novedades Ahora no Cosette ¿No estoy ocupado? Pero señor Tenemos datos nuevos Acabo de recibir Un informe Según el cual Vieron aterrizar La nave en neón Tras el robo Un paso adelante Al fin Bueno subcomando Pues parece que te toca Ir a neón Y así yo ya puedo Volver al trabajo Hostia Neón es la ciudad Esa que dicen Que es la hostia Estilo cyberpunk Depende de ti ¿Podemos hablar? Claro ¿Algún cambio No faltaba más? Virgín lo está preparando Ahora mismo No es sencillo Andrea No ha sido tan fructífero Como pensaba Pero bueno Por lo menos Ya sabes Dónde empezar a buscar Eh... Bueno Suficiente Esperemos Entonces irás a neón ¿No? Hay un comando Destinado allí Se llama Jalen Price Es algo diferente Al resto de nosotros Pero Es que neón También es un poco especial Jalen Price Vale ¿Tiene especial neón? Muchas cosas ¿Tienes una hora libre? La versión corta Es que el crimen La ley Y la justicia Tienen otro significado allí En neón Con esa placa No llegarás a ningún lado Vale Tendrás que buscar Otros métodos Jalen Price Vale Debería poder echarte un cable Bueno Que hay trabajo que hacer Ha sido un placer Conocerte Subcomando Gracias de nuevo Por haberme ayudado Gracias por organizar la reunión Aguza la vista Y el oído No creo que nos hayan contado Toda la historia Eso está tan loro Está tan loro Sí Aún no sabemos Quien ha ayudado Al ladrón De la nave estelar No te preocupes Estaré atenta A todo lo que pase Tú ten cuidado En neón Vale 7000 pavaco Cuidado Nos estamos haciendo de oro Aquí tío Vale Andrea Nos vamos Venga Circulando Esta Esta ¿Dónde será tío? A ver Mostrar en el mapa ¿Dónde cojones Está esto? Está por aquí Está en el mismo Half Town Vamos a ver Si la puedo hacer Espérate Antes de irme ¡Coño! A ver si puedo hacer esto La recompensa De la capitana Eso es bajar con estilo Gente Esto no me mata Tontería Malve nada Los trabajadores Se desquitan Para mí Ron Hope Es todo un héroe El pit stop Aquí tiene que estar El rastreador ese Voy a marcar solo La misión activa Porque si no Esto se buguea La gente Y no sale bien ¿Veis? Con lo necesarias Que son las naves Para los sistemas Colorizados Ernesto Todo se pararía De no ser Quiero hacer una rima Asquerosa Pero me callo Este sitio No está mal Soy nuevo En la ciudad Tú también Tienes cara De haber llegado Hace nada ¿Cómo te llamas? Igual te invito A tomar algo Y todo Soy Fahim Un placer conocerte Si me apetece Si me apetece Tomar algo ¿Con qué Fahim? ¿Has venido A bordo De la marca? Imagino Que no lo sabrás Pero soy un rastreador He venido Por tu recompensa Esto puede acabar De dos formas Ya te lo sabes No pareces malo No he hecho nada Incorrecto Podemos evitar esto Me has pillado Qué sorpresa ¿Podemos llegar A algún acuerdo? ¿Vas a matarme aquí? ¿Una recompensa? Según la orden de búsqueda Virlaste un cargamento De material médico Destinado a un Orfanato O algo así Me pagan un extra Si entrego el cargamento Sin examinar Me imagino Que estará en la marca No pareces malo No he hecho nada Incorrecto Podemos evitar esto Entonces no saliste De neón Pegando tiros Fahim Tu orden de búsqueda Está más clara Que el agua Aunque Hay algo Que no me cuadra No sé qué es Atacar Esto del gato Y el ratón Ya cansa Persuasión Adela no merece Que ofrezcan Una recompensa Por ella No tiene sentido Supongo que esto Puede solucionarse Con los créditos Específicamente En realidad No soy Fahim Me llamo Faforiel Vamos a ver Si nos sale La persuasión ¿No? ¿Me da juego? Tal vez sí O tal vez no Vale Parece un tipo honrado No matarías A una persona inocente Eso me gustaría pensar En el fondo Quieres hacer lo correcto Y matarme Es justo lo contrario A eso No es fácil Pero no mato A gente Que no lo merece Y pareces un tipo honrado No matarías a una persona Eso se ha repetido ¿No? Hay cosas que fallan En la persuasión Ayer me estuve riendo Un poquito Con la partida De Revenant Hay de que repiten La misma frase Y ahora que hago Lo cierto es que soy Faforiel Y no tengo el cargamento Que te chinche Lo que tú digas Lo que tú digas Fajín Así te da mal actuar Un trago más Y a despegar Bueno, vale Ya está Ya no hace falta el rastreador Asalto a Hopetown Vale Neiva aceptado Así que ponemos en marcha el plan La flota Carmesis prepara un ataque Y saqueo rápido en Hopetown Para empezar Necesito un plano del asentamiento No te dejes nada Quiero todas las patrullas de guardia Y la caja de conexiones Señáralo todo Cuando empecemos Hará falta alguna distracción Activar una carga de minería O algo Ya sabes Para tener ocupados A los de seguridad Y te avisaremos Con al menos Una semana de antelación Antes de enviar las naves Tiempo de sobra Para prepararte Vale Querías entrar en la flota Y esta podría ser tu oportunidad No la vayas a cagar ahora Ya, eh Si necesitas algo Tu pregunta por salud Anda Una cara nueva Te doy la bienvenida Al pit stop Tenemos un poco de todo ¿Qué te trae por Hopetown? Espera en contratrabajo He oído que hay alguien Buscando a alguien En best defense No sé de qué va Creo que se llama Sats O Suts Le verás sin problemas Aunque te lo advierto Las cosas pueden descontrolarse No desenfundes tu arma Y no habrá ningún problema Gracias No tengo intención De dar problemas Entonces ya eres De mis mejores clientes ¿Necesitas algo? Aquí no solo tenemos bebidas ¿Algún rumor? Que había un carguero Que había recibido Algún tipo de llamada De socorro En el sistema de Ecariptis Con la nave adecuada Responder a las llamadas De socorro Puede ser bastante lucrativo Vale Déjame ver que tienes Vamos a prepararlo Para tener todo Mierda ¿Un botiquino o algo? Esto no solo se ha satisfactorio Esto no solo se ha satisfactorio Si quieres algo Aviso La suciosa Tengo de todo Siento que por fin Y este me puede dar trabajo ¿Todo listo para hacer negocios? ¿Por qué tienes tanta mercancía? Trabajo mucho con viajeros Hopetown Es el único rastro De civilización Que encontrarás Por la zona Así que debo priorizar El aprovisionamiento A la defensa ¿Qué tal es la vida en Hopetown? Por aquí no tenemos donativos Cada uno tiene que proteger Lo suyo Pero si lo haces Puedes ser tú mismo Si me das a elegir Prefiero mil veces eso Que ser un dron corporativo Vale Pero aquí no hay misiones Entonces Espero que algo te haya ¿Esto es la misión? Que ha dicho este Que había ofrecido trabajo Pues sí Eso no te lo puedo discutir amigo Los 10 de paga Son los mejores Pero de toda la puta vida de Dios Anda que uno no es feliz Cuando cobra Me cago en Dios Se te quitan todos los males Cuando cobras La paga Aquí es que no veo nada No veo ni siquiera un No eres de aquí Rangers Ningún dispositivo De coger misiones No me acuerdo ¿Cómo se llama? No me sale el nombre Habilidades Tenemos un puntito Esto Es sigilo La build de sigilo Que al final Te pillan siempre El sigilo En todos los juegos de cesta Me parece horrible Yo no sé Yo es que nunca he ido Muy a sigilo Pero Siempre intenta ir a sigilo Pero yo creo que Lo tienes que subir bastante Si no No funciona Tiene el sigilo Es que Prácticamente Si no tienes esto Vas como el culo El sigilo Ya es Salgo Oxígeno El bienestar Esto lo podemos subir ¿Puedo subir hasta aquí? Tengo solo un punto Ah, porque este lo tendría ya ¿O qué? Lo tendríamos ya ¿No? Hostia, pues ya me lo ha puesto Voy a ver otra cosa La balística me la llevo Me faltan ocho puntos Ocho muertes Todavía Esto lo puse El diseño de traje Espacial Y este Todavía nos quedan 20 cerraduras Bien, vamos Bien, yo creo que Con la vid que te Estamos haciendo Más o menos Está bien Me gusta Vale, no hace falta Que monte la nave O sea, vámonos Evitamos hacer Todo el paripé Ve a Neon Ya está Bolli Ruta sin explorar Vale, no puedo Tengo que ir primero A Olimpo Salto Olimpo 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 Oye, pues Esta mete Ojo Rapidita Regra esto Pero no podemos Atracar aquí Sí Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ya que estoy Miro Perfecto Abramos la esclusa Y subamos a bordo Dios ¿Qué pasa? Queda luz Comandante Hola ¿Está bogeado? La primera vez Que ha sobrevivido A su ciclo de sueño Más reciente Ah, que estamos En gravedad cero ¿Hola? Es la primera vez Que estoy así Como en gravedad cero Aquí Pero eso Está bogeado La luz Tío O Cojones Tío ¿Dónde estamos? Tío ¿Qué cojones? ¿Dónde nos hemos metido? Esto es solo el principio Buah, estas corretas God Chaval Vale, pero no sé bajar Abajo con la B Vale Y subo con Con la Y Como si fuese el salto Vale Es que no te explicas nada Aquí Esa es la primera vez Que luchamos así Como mola Hay saltos propulsados En combate Mierda No, una mierda No podemos dejarnos Nada útil Cuidado Cuidado con este Que este mete No ganarás No ganarás ¿Por qué quitamos tan poco Con esta arma? Blast shot Si tiene físico 63 ¿No? ¿Por qué quito tan poquito? Es porque él tiene mucha Mucha defensa Puede ser Joder macho Baja Ataca Caza bestias Vale Es un traje Y una Orión Para venderla Botequines no tenemos Casi ya Todo botequines Hostia Hostia Nivel 30 Me cago en la puta Bueno, bueno Me ha reventado No, no Voy a cargar Voy a cargar Porque no tengo botiquines Tío, acabo justo de grabar Hostia Es que me he tirado el pisto Creyendo que lo podía Reventar Y Espérate 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 Ven a por él Tío, acabo justo de grabar Qué difícil Qué difícil ¿Dónde está el otro? ¿Es este? Veterano de nivel 30 Veterano Casquito Y no había wolf También para sacar Ahí, ahora qué Quién queda por ahí Tío ¿Dónde nos hemos metido Tío, chaval? Faltan algunas piezas Pero aún se puede aprovechar No sonreirá la fortuna No sé ¿Qué me estás hablando? ¿Estos son cajas? O sea ¿Te imaginas que estos son Cajas fuertes? Era guapo eso Pero no Aquí está Aquí está Uy, aquí ¿Qué hago, tío? ¿Habrá algo de valor Por aquí, tío? ¿En este sitio asqueroso? Aquí tendrá que haber Tendrá que haber Tendrá que haber algo Para la gravedad, ¿no? Para reactivarla Cajas fuertes, tío Espérate No hay que perder La ocasión De llenarse los bolsillos Manual de nueva Galactic Vale Reduce permanentemente El combustible necesaria Para un salto Calitacional en un 1% Nice Ordenador del gerente Reseñas duras ¿Has visto la reseña? Los siguientes fragmentos Son inaceptables Y hay que volver a redactarlos Esto es un desastre Tienes que ponerte en contacto Con todas las publicaciones Para que lo rectifiquen La última intentona De crear la atracción turística Por excelencia en el espacio Un casino en ingravidez Con el que pretenden Que el alcohol Corra tanto como los créditos Parece una forma De ocio anticuado Proveniente de nuestra Decadente y ancestra Sociedad del pecado Voy flotando hasta El nivel inferior Para pasar estos ostentosos momentos Tirando de una palanca Con la esperanza De ganar algún que otro crédito Sin un lugar En el que pasar Mis bolsillos traseros Antes rebosantes Voy a dar la deriva Hacia un agujero negro Diría antes que se tragan Los créditos Sin posibilidad de que estos huyan Meto los últimos créditos Que me quedan En la cuenta bancaria Ahora vacía por culpa De las carismas Carísimas bebidas Perdón Para mi sorpresa Que me hicieran tres símbolos Y pienso que igual Bueno, la buena gente Esto es un puto casino En ingravidez Combinación del premio gordo Los números que nada Son el 12, 19, 35 Y esto Cuidado 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 Quieto 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 Disprosiva Especias Ganzuguitas Y esto es un traje Betranía en combate Reduce el daño Que infelige a las enemigas Un 15% Refelgación líquida Vale Tache Vale, aquí están las cajas fuertes, gente Mirad, créditos sueltos por aquí Maestro, principiante Y avanzado, vamos a empezar por principiante Veamos pues Pim, pam, pum Bocadillo de atún Uff, acabo de comentar un error terrible con esta O nada Cojones Hostia, ¿cuál meto yo aquí, tío? Vamos a ver, si meto esta O solo puedo meter la de dos No entra Si meto esta Luego tampoco me cabe la otra ¿Cómo puede ser esto? No puede ser, no tiene sentido esto Está mal esto, ¿no? ¿O estoy mirando yo mal? O espérate, a lo mejor la tengo que poner en otro lado Espérate No Es que solo puedo ponerla ahí Solo va aquí, tío Si la pongo aquí Luego la otra no la puedo poner Es imposible Impossible Y si pongo esta Esta la puedo poner en otro lado Ah, esta la puedo poner aquí Vale Ahora sí Bien Vale, pues Ponemos esta aquí, ¿no? Y la otra aquí Perfecto Puedas hacer eso antes de que nos descubran Bien, la avanzada Nuestra avanzada No ¡Gracias! Perfecto, y ahora la maestra Veamos, no tengo ninguna asignación automática ¡Ustias! Esta es grande Vete tú a saber Dos, cuatro, cinco, seis, date seis Joder, jodida esta Es jodida, tío Esta, espérate, esta podría ser Con esta ¡Ah! Pensaba que sí, tío ¡Uf! ¡Qué mal! Le he puesto esta, ¿no? Hostia, no entra nada, tío Ah, sí, entra aún aquí Esta Nada, tío, he metido la gamba con esta Que te cagas O sea Está jodida, eh O sea, que esto es aleatorio, creo Joder, si es jodida, eh Vale, esta De dos juntas Solo me valen esta Esta Y esta Y ninguna entrada O sea que Vale No hay que poner nada Que sea de dos juntos Vale Entonces Vamos a poner, por ejemplo, esto A ver Y esto Ya hemos encontrado esta Vale Bien Esta podría ser con esta de aquí Con... A ver Voy a ver si cabe esta Vale Y voy a ver si cabe esta aquí Perfecto Joder Bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien Perfecto Ahora esta Ahí está Vale Aquí no hay muchas variantes O sea que ¿Dónde va a estar? Ah, aquí Ah, vale Vale Bien, vamos a ver si cabe esta Bien, vamos a ver si cabe esta Hecha Listo Un arma Un arma Oh, una Maelstrom Tío, silenciada y todo Como me gusta a mí esta arma Qué bien, tío Semi-automática Carro de tambor Min intermedia Cañón largo De puta madre socio Vamos a compararla con la otra Vamos a compararla con la otra A ver Esta es la Maelstrom Que llevo Es esta A ver Ser que el potenciado No sé qué A ver ¿Dónde está? Aquí Hostia, metió mucho más daño Físico, ¿no? Cuanto menos blindaje Se tiene Desarmador Más 20% de daño Al robot Vale Es mejor No me va a parar Tío, la otra, ¿no? Lo único que no tiene La mira telescópica Pero bueno Pero es que tiene Más cargador Y casi el triple No, sí El triple prácticamente El que es 45 De físico, tío Maelstrom Vale Tengo huecos Para meter aquí Alguna ermita más A ver La Orión De 6,5 No, a ver 28 Lasers de 3 kilovatios Ah, la Orión Ya estoy usando yo Gente Estoy gilipollas A ver Esta no la hemos Puesto No me quedan Botiquines, tío Tío, la Olimpí así que tiene gente sí 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 que tiene mira y todo con esta no me queda munición tenemos que hacer munición de esta de no me quedan botiquines ya al rollo de tío vale habrá algo más por ahí tío en este casino y la gente hagan sus apuestas hola hola vale que esto es más grande de lo que pensaba hay todas las mesas que hay aquí de juego tío yo creo que aquí tiene que haber algo más tío tiene que haber algo guapo en mi juventud me equivocaba al conceder a los espacistas el beneficio de la duda es un error que hoy no cometo aquí más por ahí porque lo acabo de escuchar es donde está en cristal teja paquete de vida está te voy a poner a ver un botón comer ya está directamente granadas agüita con gas rica rica donde he pasado yo por todas las mesas que había donde estás son cámaras son cámaras tíos tíos si no hay alguien por ahí tío no sé dónde está vamos al máximo ya la voy a bajar cartas chau chau está saliendo la alarma aquí dentro aquí es donde hemos estado antes ¿dónde está tío? venga ya va dado mira 50 ya lo tengo gente vamos a conseguir la siguiente ¿había algo de valor? algo ¡epa! remache automático una remachadora tú hay que probar a ver si no me pongo el cortador si yo estoy aquí saca el cortador saca el cortador ¿no? no me hace falta que lo tenga aquí equipado gente ¿para qué? vale ¿esto qué mete tío? nada remaches esto tiene que empotrar gente seguro vámonos yo creo que ya no hay más cosas por aquí tío está interesante el casino de Ingravitatorio a ver ¿cómo salgo yo de aquí? marca por aquí por aquí y por aquí arriba Siguiendo o voy bien por aquí Creo que sí, ¿no? Sí Hola ¿Barcar o cabina de barcar, no? Me voy a ir a esto, ¿eh? Adelante, te escucho ¿De cojones? ¿Está arriba la cabina? ¿Tienes algo para mí? No, no, no Con nada, tío aquí tío veis que hay una misión era el majestu pero bueno así no sé si eso están varios o algo mostrar todos los objetivos es que no pone nada tiene que haber alguna especie de misión ahí dentro pero no sabemos que hay bueno vamos a la misión normal tenemos que saltar coño hemos saltado ahí no a la misión sí a la nave que se aproxima desde que estrellas tan fuertes mantén la ruta actual mientras buscamos contrabando si supiese esto es lo que tengo robo aquí dentro no es contrabando pero todo está correcto bien Todo está correcto. Aterzaje indiciado. No entiendo cómo puede alguien tolerar durante mucho tiempo las luces y la música. Neon. Qué guapo. Welcome to Neon. Tengo que lo voy a ir dejando ya la gente. Gran psycho ya. El afán por hacer de este un lugar habitable es pasmoso. No hay límites a lo posible cuando se trata de ganar créditos. Vamos a avanzar un poquito más, ¿no? Sondeo de Ararae. Hostia, aquí no hay gravedad a nada. 1.47. A ver, quiero ver si hay diferencia porque le bajé un punto los reflejos. A ver. A ver si se nota mucho. Un poquito nada más, ¿no? Se nota. Pero bueno, nada de esto. Tampoco es para echar cohetes y ganamos 3 o 4 FPS. Pues eso que nos da. Nada, tío. No merece la pena. Nada, tío. Ahora con James Newell. Está pasando aquí, tío. Ya está Ciri aquí. ¿Qué pasa, guapa? ¿Qué pasa, Ciri? No, no. No, no. No, no. No, no. Tampoco. Sofía. Estamos en la mierda. No tengo botiquines, ¿eh? ¿Hay alguna forma de fabricarlos, tío? comprar también debería haber algún sitio donde se compren pero no sé si donde te pueden curar y todo eso vendían botiquines o no te pasas y ni guapa quiere saber ya que sí grabamos ahora mismo vale pero voy a dejar ya aquí gente a decir ya se te llevo tres horas que está mal voy a estar a poquito, voy a estar a cinco horitas nada más, voy a ir a media libre pensaba echarle por lo menos ocho horas pero bueno poco a poco gente tampoco hay que matarnos aquí qué pensabas hacer matarnos a echar horas no hay prisa por pasarse el juego tomarlo dure mejor no gente pues nada espero que hayáis disfrutado de otro capítulo de este increíble Starfield y nos vemos mañana en el siguiente capítulo un besazo, hasta mañana, chao chao mañana a ver la ciudad de neón